Estación Central, confluencia de ideas y expresiones. Estación Central, con la opinión de los expertos. Debido a la poca humedad en el ambiente y a que estamos viviendo una temporada de estiaje y a la falta o no falta de vientos, bueno pues Jalisco, en Jalisco se incrementan los incendios en esta temporada. De enero a abril, la SEMADET dice que han sido 240 incendios oficialmente en el estado de Jalisco. Esto es equivalente a 3.800 hectáreas afectadas. Y también estas cifras nos dicen que 100 siniestros más que el año pasado durante el mismo periodo en cuatro meses. Esto, bueno pues afectando principalmente a municipios de Zapopan, Tala y Tlajomulco en este orden. Nuestra semana en Estación Central la hemos dedicado a la temporada de estiaje, los incendios forestales en Jalisco. Comuníquese con nosotros, 3030-5307. Saludamos con mucho gusto a todas las personas que nos sintonizan a través de C7 Jalisco en la frecuencia 630 de AM para el área metropolitana de Guadalajara en Jalisco Radio y también 1080 de AM para Puerto Vallarta. Gracias también por sintonizarnos a través de la señal de Canal 7 en el canal 25.1 de C7 Noticias. También le invito a que nos siga en internet, ahí nos encuentra en www.c7jalisco.com. Como mañana será un día de azueto y los viernes es viernes de periodistas, pues hoy será jueves de periodistas. Así que le presento a quienes nos acompañan en esta mesa. Hoy está con nosotros Lujani Salazar, reportera de C7 Noticias. Lujani, buenas tardes. Buenas tardes, Begoña, buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos, Lujani. También nos da mucho gusto saludar a Mario Ávila, reportero del Semanario Conciencia Pública. Mario, ¿cómo estás? Buenas tardes. Un placer, Begoña, un placer saludar a la audiencia. Gracias. Gracias, también nos da mucho gusto saludar a Víctor Ronald Chávez Ogasón, reportero de La Occidental y Señal Informativa. Hola, Víctor, buenas tardes. Buenas tardes y un gusto estar. Buenas y calurosas. Y calurosísimas. Calurosísimas. Gracias por acompañarnos, Víctor. Y también saludamos con mucho gusto a Jorge Azul de la Cueva Colombista de Más por Más. ¿Cómo estás, Azul? Buenas tardes. Aquí, acalorado, sufriendo la canícula de esta cabina. Bienvenidos a Sauna Central. Gracias por acompañarnos. Y bueno, pues, como yo les comentaba al principio del programa, la falta de humedad, más además la radiación tan fuerte, entre otros factores, pues han incrementado los incendios en la entidad. ¿Cómo definirían nuestros invitados en una frase, no una palabra, vamos a cambiarle una frase, los incendios forestales en Jalisco? Su punto de vista, Luyana, y tu punto de vista de incendios forestales en Jalisco. Para mí, y lo definiría con irresponsabilidad compartida. Porque si bien es cierto que los incendios forestales, bueno, son también por causas naturales, la mayoría de estos son a causa de la irresponsabilidad de la gente que muchas veces, y en la mayoría de los casos tiene que ver en estos incendios que devastan gran parte de los principales pulmones de nuestro Estado. Muchas gracias, Luyana. Irresponsabilidad compartida. Mario Ávila, ¿cómo defines tu punto de vista? Incendios forestales en Jalisco. La frase sería una película repetida. Jalisco es una de las entidades del país y unos lugares del mundo que tiene un clima predecible. Bueno, sabemos en qué temporada normalmente ocurren las lluvias, 15 de junio, 15 de octubre, salvo algunas excepciones, pero es muy riguroso, vamos, el temporal de estiaje, sabemos incluso prácticamente las fechas. Tenemos todo de manera que se pudieran haber previsto situaciones, sin embargo, cada año nos sorprende. Desgraciadamente, sí, poca previsión de las autoridades, poca cultura del medio ambiente, y si bien es cierto que muchos de los incendios se ocasionan de manera irresponsable por gente que, algunos de manera accidental, otros de manera dolosa, provocan los incendios, creo que los más graves y los más dañinos y los más perversos son aquellos en donde se tienden con acabar el recurso forestal para segundas intenciones, es decir, para convertirlo en zonas habitacionales o bien para utilizarlo como zona agrícola. Ok, muchas gracias, Mario. ¿Qué nos dices, por favor, Víctor Manuel Chávez o Gason, para definir incendios forestales en Jalisco? Bueno, considerando parte de lo que abonaban ya mis compañeros, yo me iría precisamente por esos dos sentidos, ¿no? La imprudencia, pero también la vorágine inmobiliaria, que es la que creo que abona más a este tipo de situaciones, efectivamente son los casos más graves. Se van incrementando, lamentablemente, en cuanto a su uso, hay más siniestros provocados que buscan acabar con bosques para construir viviendas, lo cual se me hace bastante grave. Muchas gracias, Víctor. Sol, ¿cómo defines...? Ya se acabaron todo. No, me parece que ya está dicho, ¿no? Tiene que ver con descuido, con intereses inmobiliarios o agropecuarios y con el hecho de que no nos hemos dado cuenta de que en realidad estamos perdiendo todo. El oro no se pierde, ¿verdad? No se queman los bancos nunca. Entonces, yo diría que la frase es prioridades al revés. Prioridades al revés. Y fíjense que comentan esto de... Gracias, Azul. Comentan esto de los intereses inmobiliarios y aunque la ley forestal cambió para decir que no se puede fraccionar después de 20 años que se haya quemado. Por eso, en la ley, ahí está. ¿Qué tanto se respeta, no? Porque el martes nos decían los académicos, a lo mejor los mismos intereses inmobiliarios desconocen la ley. Pero fraccionar a 20 años, bueno, pues de todas formas puede llegar a ser posible, ¿no? Pero ni siquiera está tan así. Uno, porque en 20 años de repente sí. Dos, la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial y la Carabina de Ambrosio pasan a ser dos carabinas. Yo creo que el Bosque del Nisticuil, que es uno de los ejemplos perfectamente documentados porque hay una defensoría del bosque verdaderamente aplaudible, valiente, maravillosa y tenaz. Vemos cómo hay incendios provocados un día sí y otro también. Y vemos cómo la Secretaría de Medio Ambiente históricamente se espera que llueva, a que ya no haya suficientes pruebas materiales para poner el candado de 20 años. Es decir, ¿están la CEMADET y las constructoras coludidas en esta ciudad? Yo me atrevería a decir que es sin ningún lado. No, y creo que aquí abona a otra situación. El hecho de que de pronto podrá decir, bueno, pues se quemó y se tendrán que esperar 20 años, pero después acuden a un tribunal de lo administrativo, la finca apaguece y ya no puede ser demolida. O sea, hay muchas formas de cómo doblar o penetrar la ley, ¿no? Y eso es lamentable porque al final de cuentas, pues lo que decía Azul, el hecho es que ahí de pronto surge una construcción y ya es difícil repararla. Punto de vista, Mario. Bueno, los incendios tienen mucho que ver con bosques, con zonas boscosas. Yo lo comentaba al principio, es la mayor preocupación la que es aquellos incendios que se provocan de manera dolosa, intencional, mala vida, de muy mala voluntad. Sin embargo, preocupan también en esta época los incendios incluso de los lotes baldíos. Sí. O sea, lotes baldíos, los bordes de las barrancas, incluso casas con patios descuidados, gente que junta chatarra, o sea, muchos lugares de ese tipo con, justamente con el calor, con este clima y con descuidos de repente que podrían pensarse como insignificantes, provocan y causan incendios graves. Creo que todo esto nos lleva a que no tenemos una cultura del medio ambiente, como lo hemos comentado en otros programas. No existe la materia en la currícula del preescolar, de la primaria y de la secundaria, como por supuesto deberían existir. Tenemos que ir a nuestro… bueno, perdón, Luyane, adelante, por favor. No, Iván. Ya no la interrumpes, muy bien. Pues no, porque es de casa. No, no es cierto. Luyane, por favor. Yo solo quería abundar también un poco en estos, pues, filtros, o estos pequeños incisiones donde puede entrar, pues ahí para violar la ley, precisamente en los lugares, en las faldas del cerro, por ejemplo, en el cerro del Coli, hay muchos asentamientos irregulares, ahí están, van, los quitan y vuelven a instalarse. Y ellos también, pues, forman parte de estas, pues, catástrofes que le han ocurrido al bosque y creo que esos puntos en la ley que no quedan bien cuajados son lo que, pues, facilita que ocurran estas cosas. Me hiciste recordar aquel incendio en el 2010, me parece, o 2011, que se quemaron muchísimas hectáreas… 2012. ¿Cuántas? No, que fue en 2012. 2012, 2012. Y que entonces, pues, una señora que estaba pelando un cable… Doña Chiva expiatoria se llamaba, sí. Resultó ser, ¿no?, la responsable de haber generado, es necesario, por pelar un cable para poder sacar el cobre y comercializarlo. Bueno, la responsable. La responsable, entre comillas. Vamos ahora hacia nuestro primer corte, regresamos después de esta Estación Central para continuar hablando de los incendios y la temporada de estiaje. Esperamos su comunicación, 3030-5307 y regresamos. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central, regresamos. 4 de la tarde con 49 minutos, regresamos a Estación Central, hablando de la temporada de estiaje y de los incendios en nuestra entidad. Comuníquese con nosotros, 3030-5307. ¿Usted ha sido testigo de algún incendio? ¿Qué es lo que usted ha hecho? ¿A dónde ha llamado para que vaya y sea atendido? ¿Cuáles han sido los protocolos? ¿Cuál ha sido la respuesta que usted ha recibido en el caso de que usted haya hecho alguna denuncia, alguna llamada para que se vaya a apagar el fuego? 3030-5307. Estamos hablando de esto y le reitero que los viernes nos acompañan, hoy es jueves, periodistas de diferentes medios de comunicación. Y la pregunta es, y tiene mucho que ver con un comentario que hacía Mario Ávila en el bloque anterior. Si en México y en Jalisco, más hablando específico, tenemos dos temporadas, la de secas y la de lluvias. Y sabemos cuándo empieza y sabemos cuándo termina. Porque cada año estamos hablando de la temporada de estiaje y hablamos de la temporada de estiaje sacando la numeralia de cuántos incendios hay, Víctor, cuántos dice Conafor, cuántos dice Semadeta. Hablamos de las tragedias, de cuántas hectáreas se han consumido. O sea, eso es lo que hablamos cada año y no hablamos de prevención, no hablamos de la reducción, porque no existe esa información. Porque la realidad es que se queman y se queman y se queman siempre en la temporada de estiaje. Y parece que nos vamos acostumbrando. Ah, es temporada de estiaje. Pues es normal que ocurran incendios. Normal, entre comillas. Y hay una cosa que, perdón que te robé la palabra, Mario. No, no, súper bien. Hay una cosa que me parece que es muy importante puntualizar, hablando de este famoso incendiazo del 2012. Ah, ese incendiazo. El incendiazo de la vidaza, ¿sabes? Donde veíamos que los bomberos de los diferentes municipios, uno, no tenían un equipamiento homogéneo. Unos tenían botas y otros traían guarachas con cinta. Tal cual. No tenían sueldos homogéneos. Y no tenían preparación equivalente. Y entonces es muy injusto que los combatientes forestales que hacen, pues ahora sí que a trabajo igual, salario desigual, pues, ¿no? Se les paga una bicoca. No se les da ni entrenamiento ni equipamiento adecuado. Delección. Y sin embargo ahí están, ¿no? Pero sí debería de ser, pues aunque suena medio sangrado, una fuerza de élite, pues. Y de hecho, si había la intención, fíjate, porque recordarán que después de ese incendio vino el entonces presidente Felipe Calderón y hasta lanzó un decreto desde ahí, desde la primavera, muy rimbombante. Se dijo que iba a haber recursos, que la primavera pasaba a ser una zona protegida por el gobierno federal. Pero la realidad es que, pues ahí se quedó en palabras y ya nadie le dio seguimiento. Lamentablemente, quizás hasta que vuelva a suceder algo similar. Tendremos otro decreto inútil. Exactamente, tendremos otro decreto inútil, pero esa falta de seguimiento a ese tema yo creo que ha sido crucial. El hecho de que se vuelve parte de un botín político, todo el que busca ser gobernador del Estado, llega y habla de la primavera, pero no hay soluciones al respecto. Hay quien decía en una ocasión, un especialista universitario decía, quítense de problemas, simplemente que el gobierno no expropie la primavera y ya. Y no, o sea, eso es lo que sería de fondo y nadie ha pensado en eso. Quizás por los costos, quizás por otro tipo de detalles, pero pues ahí se ha quedado. Una palabra. Mario. Yo creo que parte fundamental para salvaguardar la integridad, en específico del bosque, la primavera, que es el que tenemos más cerca, y personalmente me ha tocado ver cómo los mismos habitantes cercanos, las comunidades rurales, como por ejemplo la de la Arenal, hacen un trabajo muy interesante. Hay un grupo de artesanas que ellas gestionaron recursos a nivel federal, precisamente para preservar el bosque con algunas actividades. Y una de esas actividades es que ellas van al bosque, recogen estos popotillos de los pinos y hacen artesanías. Por supuesto es insuficiente la cantidad de combustible que se genera en el bosque para poder evitar este tipo de incendios, pero creo que cada vez despierta más el interés y cada vez las personas cercanas, las que viven, las que tienen esta economía sustentable del bosque, se están dando cuenta que tienen que preservar, cosa que no pasa con las personas que vivimos en la zona metropolitana, que no valoran de verdad los servicios ambientales que presta el bosque de la primavera. Entonces, si bien se han hecho esfuerzos inútiles, como dicen mis compañeros, creo que de donde viene el despertar de la conciencia es precisamente de las comunidades cercanas. Y es ahí a donde le deberían de apostar las autoridades, pero también hacer un trabajo conjunto. No se puede cargar la balanza hacia un solo lado y dejar que ellas solas hagan el trabajo. Claro, por supuesto, Mario. Los dueños de la primavera desde 1934 lo dijeron. Jorge Dip Murat, un libanés venido a Jalisco a hacer negocios, hizo oro con sus negocios, murió inmensamente rico. Y se sigue haciendo negocios. Y sigue siendo su familia, por supuesto. Jalisco, dueño de prácticamente la mitad, más de la mitad del bosque de la primavera. Hay que recordar que son más de 30 mil hectáreas, de las cuales 5 mil son propiedad estatal y el resto es propiedad privada. Es decir, 20% propiedad estatal, 80% propiedad privada o ejidatarios. Pero bueno, la mayoría propiedad privada. Este señor, desde 1934, el dijo, este bosque solamente puede protegerse estando habitado. Hay que habitarlo. Él ha presentado, presentó infinidad de proyectos habitacionales, urbanísticos, campos de golf, cabañas, villas. Esa fue siempre su intención. Es decir, esa es la intención de los dueños, del 80% de los dueños del bosque de la primavera. Habitar el bosque de la primavera. Digo, bajo esa lógica, Yellowstone ya sería un estial. O la mitad de Canadá. O Siberia. Los bosques no tienen que estar habitados para estar protegidos porque durante toda la historia no estaban habitados y estaban a todo dar. Claro. A lo que voy es que si de repente vemos que hay invasiones por los lados, hay la franja del Bajío que se habita, o sea, hay los que le llegan por la zona de Bugambilias, el cerro de Bugambilias, que también carcomen la primavera. Es decir, ricos y pobres, no nada más los asentamientos irregulares. Los ricos también invaden y se comen y se burlan de las leyes, se mofan y ganan terreno. Esa autoridad. El autódromo de los hermanos Gallo que se asentó en la primavera y nada más porque tenían apellidos famosos. No te van a ir lejos las villas panamericanas. Venía en secuencia cronológica. Por supuesto, las villas panamericanas, por supuesto, Jorge Vergara, por supuesto, la Universidad Cuauhtémoc. Infinidad de asentamientos que no deberían de estar ahí. Claro está la venta del astillero, no se diga, el fraccionamiento, el rancho contento, cómo comen parte del bosque por esa zona. Por eso para mí siempre cuando ocurre un siniestro en el bosque o cuando hay algún daño grave que fue en el 2012, pero hubo uno más grave todavía cuando gobernaba Ramírez Acuña, en el 2002, ese fue aún más grave que el de este río. En el 2012, yo siempre volteo a ver a los responsables. Creo que los responsables son los que no quieren ver a la primavera como bosque y son, por supuesto, esos dueños del 80%. Sí, pero hay más, digo, tienes toda la razón, no hay concurso ahí, pero hay más problemas básicos, básicos, que tienen que ver con voluntad política, interés y prioridades. El hecho de que, y saliéndonos de la primavera, hablando general de Jalisco y de sus territorios boscosos, pues los ayuntamientos y los municipios en general, de los 125, muchos tienen un presupuesto escueto, magro, y pues deciden pagar sueldos, publicidad y el porcentaje natural para robar, porque para eso se ganan elecciones. Y se deja una cantidad mínima para bomberos y control de incendios. Digo, yo no sé cuántos camiones de bomberos haya en el Estado, pero estoy seguro que son insuficientes. No digamos en el Estado, en Guadalajara o en Zapopan, pues para no irnos lejos, que son municipios ricos, potentes, metropolitanos, y estoy seguro que tienen una enorme carencia en bases, en helicópteros, en gel, en mamelucos, en botas. Y eso quiere decir que no es nuestro interés como gobierno, ¿no? Bueno, sí es el interés del gobierno, pero para lucrar. Y lo vimos en la administración pasada en Zapopan, con Héctor Robles Peiró, que contrató un avión para hacer 150 horas de vuelo y dar un servicio en los mismos términos en los que se contrató en esta ocasión. Solamente que en esta ocasión el costo fue de 7.5 millones de pesos y un año anterior, un año atrás, costó 15 millones de pesos. Es decir, el chaparro de Héctor Robles Peiró se echó a la bolsa 7.5 millones de pesos. Simple y sencillamente. Con ese particular negocio. Nada más con ese negocio. Y aún así, porque Tlaloc, esto está costando 7.5, el Colibri costó 5 millones. También es todo un tema la renta de los helicópteros, aviones que esparcen agua. De regreso del corte seguimos con más hablando acerca de los incendios forestales en Jalisco en esta temporada de estiaje. Hoy nos acompañan periodistas de diferentes medios de comunicación. Regresamos después del corte de C7 Noticias. Estamos en Estación Central. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. Regresamos Estación Central. Estamos hablando de la temporada de estiaje y los incendios. Según cifras que da Alfredo Israel Martín Ochoa, director de Medio Ambiente de Zapopan, dice que en el 2015 se requirieron 2.106 horas hombres para combatir y sofocar el fuego en zonas arboladas de Zapopan. Y durante el actual año, el trabajo ha sido de más de 7.504 horas hombres. O sea, se ha triplicado las cifras, las horas, hombre, de trabajo para mitigar los incendios, al menos en Zapopan. Esto a colación de lo que Zul de la Cueva comentaba en el bloque anterior sobre los bomberos, el trabajo que hacen, el equipamiento que tienen, la capacitación, los salarios que tienen también los bomberos. ¿Qué ibas a decir, Zul? No, 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 más bien. No, sí, por favor. No, me preguntaba, ¿qué quiere decir 7.500 horas hombres? Son 7.500 horas por 7.500 personas. ¿Cómo funciona? No, 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 porque no tienen tantos brigadistas. Ahorita te digo cuántos brigadistas tienen. Bueno, aguántame un poquito, ahorita te digo cuántos brigadistas tiene actualmente Zapopan con los que están trabajando. Bueno, si quieres, mientras tanto, déjame retratar ¿Por qué México, por qué Jalisco tiene tantos incendios forestales? O sea, es entendible porque, bueno, son sitios en donde mayor cantidad de bosques tenemos. México tiene una población de 57 millones de hectáreas boscosas. Hay dos entidades que son mucho, muy importantes. Una es Durango y otra es Chihuahua. Ellos tienen 25 y 25 por ciento, es decir, entre los dos hacen el 50 por ciento de esta gran zona boscosa de estos 57 millones. Jalisco, junto con Michoacán y Oaxaca, harían un 25 por ciento. Y el otro 25 por ciento, el resto de las entidades del país. Jalisco ronda su área forestal en 4.8 millones de hectáreas boscosas, lo que significa que estamos más o menos en el lugar número 12 de los estados del país. Por eso, cuando también de incendios forestales se trata, seguramente estaremos en el top ten. O sea, la gran cantidad de incendios, eso obedece a que en Jalisco hay mucho, mucho uso. Claro. Y además, la parte de, yo considero, sí es importante la superficie, pero también la insuficiencia de personal. O sea, vámonos a la materia de prevención. Sí. Se puede hacer recomendaciones a la ciudadanía, ya habíamos dicho, es una cultura muy corta, pero por otro lado, yo recuerdo que había cinco o seis torres donde vigilaban igual número de personas las 24 horas del día el bosque, pero el patrullaje por tierra es muy limitado. Pero no se le ha dado la dimensión. Yo creo que teniendo, efectivamente, como dice Mario, una gran cantidad de hectáreas de bosques, pues ya era para que no tuviéramos que rentar un helicóptero, sino para a lo mejor tenerlo aquí. Eso se les cuestionó el sábado, el sábado, el martes, precisamente, a nuestros invitados de Conaforia y Semadet, y decían que salía más caro, según sus cálculos, tener un helicóptero por el mantenimiento y por qué no se utilizaría durante todo el año. Porque si les preguntamos, y bueno, no sería más factible que el gobierno del estado tuviera un, claro, con Colibri, uno de estos helicópteros, permanentemente, para apoyar a todas las zonas del estado. Y bueno, pues la respuesta fue que no sería tan rentable como rentar por temporadas. Por ejemplo, ya se habla de bosques a nivel internacional. Le puedes quitar las lonas y le das otro uso al helicóptero. Claro, por supuesto que es ilógica la respuesta. Claro que el helicóptero se puede utilizar en materia de seguridad. Lo que pasa es que no harían el negocio de renta. Simplemente considera esta parte. No tenemos un cuerpo de brigadistas oficial. Son gente que se subcontrata temporalmente. A lo largo del año, yo les sugiero que un uso podría ser seguridad, otro uso podría ser ir y cazar en la sierra a los talamontes. O sea, por supuesto, estar en la zona huichol para hacer traslados enfermos. O sea, claro que el avión podría tener infinidad de usos. Y el personal igual. O sea, tener un cuerpo real de gente que se dedique a cuidar el bosque todo el tiempo. Porque la mayoría son voluntarios. Pasa que son voluntarios. Porque en esa lógica, los consejeros del INE y del Instituto Electoral, ¿qué hacen en tiempos no electorales? No, ¿qué hacen en tiempos electorales? O sea, en esa lógica, quítenmelo de encima durante dos años, ¿no? Por favor. Y los subcontratamos nada más para la temporada. Rentamos unos del extranjero, ¿no? Porque creo que el bosque es más allá que incendios, pues. Sí. O sea, yo creo que podría esa gente trabajar, por ejemplo, recoger el material que mencionábamos. Dos años ha llovido en forma intensa. Y ese material ha quedado ahí, por eso se decía que era un año difícil, porque el combustible quedó en el subsuelo y podría encenderse en cualquier parte. Como dice Mario, también hay talabosques todo el tiempo y eso no va a ir temporadas del año. ¿Dónde está esa vigilancia? Hay gente que podría estar censando los árboles para revisión, para suplantación. O sea, es, es, dejo el bosque a que ahí crezca lo que pueda, se defienda solo y nada más lo cuido cuando yo considero que vienen los riesgos. Cuando se pueden hacer bordos durante el año, cuidar los ríos. O sea, ¿cuánta gente no habla de que la mayoría de los rechuelos, arroyos que tenía el bosque, estaban cristalinos o ya hay algunos contaminados? Hay mucho que hacer. Hace tres años y medio fue justamente en las instalaciones de esta estación y posteriormente lo repitieron en un debate en Canal 44, en las instalaciones de Canal 44. Los candidatos a la gubernatura del Estado, yo los escuché hace tres años y medio, todos unificados, al menos los tres primeros con posibilidades de disputar la gubernatura, estaba diciendo que una de sus propuestas de gobierno era, justamente, si ganaban y se convirtieron en gobernadores, era expropiar el bosque de la primavera. Sí, bueno, pero este es un programa serio, ¿no? De cuentos de hadas y promesas de campaña. Bueno, lo que quiero es que sepan que lo recordamos, que los salicenses lo recuerdan y es momento de que no se hizo nada. Fíjate, no tengo el dato preciso de cuántos brigadistas tiene Zapopan, pero CONAFOR tiene mil doscientos brigadistas forestales que están distribuidos en todo el Estado, son mil doscientos para todo el Estado y están distribuidos para enfrentar cualquier siniestro y poder actuar de manera inmediata para controlar y posteriormente extinguir los incendios, mil doscientos. Ocho por municipio. ¿Cuántos te gusta que tenga Zapopan, entonces? No, pero no es un asunto de Zapopan o de... No, 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 porque estaba muy focalizado en Zapopan. Pues porque hay más bosquecito, ¿no? Pero el tema es que es parte de la debacle y de la inoperancia de nuestro sistema de gobierno en todos lados, ¿no? Talan Montes, sí, saquean materiales minerales todo el día y toda la noche. Entonces, ¿cuidamos el bosque? No. ¿Cuidamos el lago? No. ¿Cuidamos los ríos? No. ¿Limpiamos el salto? No. Pues, ¿qué hacemos en materia de medio ambiente? No, y además querían ahí explotarlo geotérmicamente. O sea, la Comisión Federal de Electricidad y hay un proyecto que está... Todavía. ...para explotar la geotermia ahí. Y se habla de que podía causar serios daños al bosque. Ese es el doble discurso. Es lo que yo creo que hay que destacar, que mientras decimos lo cuidamos en época de estiaje, pero nos olvidamos del bosque el resto del año. Y lo dejamos a su suerte. Y efectivamente reaccionamos ante la tragedia, pero las tragedias suceden diario en torno al bosque. Y ahora con la reforma energética, ten la seguridad de que esa energía que emana en el bosque, en el centro del bosque de la primavera, bien podría ser aprovechada y capitalizada, porque está justamente dentro de los más de 5 mil hectáreas que son propiedad del Estado. Y son propiedad, decía don Jorge Dib, porque él hizo una donación, una asesión. Por supuesto, esa fue su versión de toda la vida. No. López Portillo se las quitó en pago a impuestos que había evadido. Incluso, recuerdan, el año pasado también había una propuesta y parte de la reforma energética para que se aplique el fracking aquí en el bosque de la primavera. Bueno, pues ahí sí ya vamos, nos apagamos la luz. Afortunadamente grupos ecologistas aquí en Jalisco, Casas Seme, colectivo ecologista de Jalisco, firmaban, estuvieron presionando para que no se llevara a cabo el fracking o esa posibilidad de llevar a cabo el fracking aquí en el área del bosque de la primavera por la cantidad de agua que se lleva, por la contaminación también para extraer este gas shell. No, pues ya de plano, mejor vamos quemando el bosque, drenando chapala y muriéndonos de una buena vez, si esas son las políticas públicas. Parece que por ahí va. Pues sí, ya sé. ¿Recuerdan hace como tres o cuatro años que un fondo, un 10% del pago de que era del predial, a ver, Víctor, recuérdame, se iba a... Un impuesto verde. Era cuando dejó de haber tenencia en los vehículos. Al momento de hacer el refrendo, a cambio, como ya no pagaban la tenencia, te pedían una lana para el bosque de la primavera, protección, y otra lana para el cabaño. ¿Y qué pasó con el del bosque de la primavera? Fue llamar a la petate. Fueron uno o dos años, cuando mucho, cuando se recaudó. Y era voluntario, además, ¿no? Te preguntaban a la hora de hacer tu cambio, tu pago de refrendo. Pero quienes de buena fe decían, sí, yo quiero apoyar al bosque de la primavera... Perdieron su dinero. Hicieron una mala inversión. Ningún árbol vio nunca ningún resultado. Y esto que comentabas también, Víctor, cuando la Comisión Federal de Electricidad tala muchísimos árboles, y entonces después contratan a una empresa para pintar de verde. Sí, porque iba a pasar al presidente de un helicóptero una cosa así, ¿no? Exacto, para pintar de verde. Pues ahí te habla de lo que está... O sea, eso es lo que está pasando. O sea, yo no lo puedo explicar, vuelvo a lo... Porque todo lo ambiental, pues, naturalmente, tiene que ver una cosa con otra. Es una cadena eslabonada. O sea, si tenemos el problemón del salto, de uno de los ríos más contaminados del mundo, y no hay ninguna política de ningún tipo para resolver ese problema que se agrava día con día y año con año, y es verdaderamente una catástrofe ambiental, ¿a qué horas va a haber políticas públicas para proteger un bosque que todavía existe? ¿No? O sea, si podemos dejar que uno de nuestros ríos se contamine al punto de parecer ciencia ficción, pues yo no espero a las autoridades que cuiden al bosque. No, y peor aún, imagínate si eso sucede con el gran pulmón de la zona metropolitana, o sea, el Nisticuil, el Sentinela, el del agua, que hace poquito se descubrió, se estaba preparando un incendio intencional, encontraron las mechas ahí, que están condenados a morir. Sí, y este bosque, yo le decía el martes precisamente al maestro Jaime Ló, y el bosque pedagógico del agua, que está protegido, cuidado, donde los ojos de este comité están bien puestos y que luchan, de todas formas van y lo incendian por vandalismo o por lo que sea que esperamos. No, pues porque el terreno está en disputa. Sí. O sea, sí, es un vandalismo económico, pues. Tiene mucha presión alrededor. Vamos a nuestro corte. Y detrás hombres de corbata. Sí. Vamos a nuestro siguiente corte, estamos hablando de la temporada de esteaje y los incendios forestales en Jalisco. 30, 30, 53, 0, 7, regresamos después del corte con más. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central, regresamos. Regresamos a Estación Central hablando de la temporada de esteaje y los incendios en Jalisco. Comuníquese con nosotros, 30, 30, 53, 0, 7. Deseamos en el bloque anterior que era más rentable, o cuál era el costo-beneficio de rentar helicópteros para atacar incendios, si no era más viable comprarlo para el Estado o para municipios. Proceso hizo una investigación, hizo todo un reportaje acerca de qué tanto es un negocio esta renta de los helicópteros que son especiales para apagar o mitigar los fuegos. Y bueno, por ejemplo, ¿cuánto por hora hay diferentes cotizaciones? 17,000 pesos, por ejemplo, una empresa, otra empresa, escala de 5,000 a 13,400 pesos, helico de 2,000 pesos, hasta 8,500 pesos, 112,000 pesos, estos son por hora. Y bueno, pues también hay datos de entre el 2004 y el 2012, pues la renta ya por más horas, 500 millones, o sea, lo que cuesta mejor dicho un helicóptero, 500 millones de pesos, 153 millones de pesos, o sea, van desde 67 millones de pesos hasta 500 millones de pesos. ¿Hasta dónde esto de los incendios, ay bueno, los incendios resulta ser negocio más que para las inmobiliarias, para quienes rentan los, este tipo de servicios para mitigar el fuego y no solamente en Jalisco, sino a nivel nacional? Yo no veo nada de malo que haya quien haga negocio con, pues finalmente son servicios ambientales, pues, ¿no? Yo no veo nada de malo que haya negocios de poner hidrogel, de bombas de semillas, que sería maravilloso que implementáramos una cosa de esa naturaleza, y de todo aquello que tiene que ver con reforestar y gestionar integralmente un área natural, ¿no? Lo malo es que hace negocio rentándolo a doble precio para que un funcionario se lleve la lana, pues, ¿no? Y lo malo es que no hay una gestión integral del recurso forestal, no hay un plan a 20 años, no hay una protección del recurso forestal. Y lo que hay, como hemos venido diciendo a lo largo del programa, es tal cual, apagar el fuego una vez prendido y apagarlo tarde y mal, ¿no? Es todo lo que hay. Y es que los trabajos de conservación que se hacen, perdón porque les robo la palabra, bueno, se tienen que hacer principalmente antes de la temporada de lluvias, evidentemente, y antes de que, pues, les ganen los tiempos. Pero es esta desorganización que ya han venido hablando. O sea, la mayoría de los que lo hacen sí son brigadistas de Conafor, del Bosque de la Primavera, pero como les decía, son gente que viven alrededor del bosque. Entonces, estas brechas cortafuegos sí me ha tocado a mí personalmente estar en el momento en que las están haciendo y es muy interesante el trabajo y muy riesgoso. Y no cuentan con el equipo. Entonces, sí, sí, volvemos a lo mismo. Se están descuidando pocos. ¿De qué se está haciendo? A mí me consta que se hace trabajo. Pero no se están descuidando un poco. No cuentan con el equipo básico. No cuentan con agua. Es decir, no cuentan con trajes de, ¿cómo se llama? De quemado retardado. O sea, no es un pequeño descuido. Y los que cuentan son muy pocos. Y son donaciones generalmente de Canadá, de Estados Unidos, que, bueno, se apiaron de nosotros y nos dan. A ver, sí, de lo básico. En este incendio del 2012, la gente, la sociedad organizada, llevaba ahí a la entrada de la... Comida. A ver, a María Notenia, comida, Gatorade, agua, ¿qué es lo básico? Y eso, pues, ¿a quién le corresponde? Pañuelos, hoys para el humo. Ajá, ¿a quién le corresponde eso? Y es terrible estar ahí dentro cuando están haciendo... Me tocó y era una pequeña brecha en un pequeño ejido. Y de verdad, es increíble el trabajo que hacen los brigadistas. No, eso es increíble. Y es que ahí está la clave. Yo creo que no hay una política de seguridad forestal en el Estado y yo creo que ni en el país. También es así y vuelvo a insistir. Si tenemos tantas hectáreas de bosque, compaguémoslo con Canadá, con Estados Unidos, ellos tienen ya cuerpos debidamente formados, con equipos aéreos, terrestres incluso. Yo recuerdo que aquí hace mucho tiempo se adquirieron dos carros bomba que iban circulando y que podían lanzar agua. Nunca más los he visto otra vez. Creo que la inversión era de Conafor. Fue a principios de esta administración o la anterior, pero ¿dónde está todo ese equipo? O sea, ¿dónde está un cuerpo de brigadistas formado? Como bien mencionaban, hay algunos que llegan voluntarios, gente con guarache, no trae botas, que se incluye ahí porque sabe que va a ganar durante determinados meses una cantidad de dinero, pero no tiene la debida capacitación que tendría, cuántos no han perdido la vida atrapados por el fuego. Creo que es ahí donde falta. Ha sido de milagro que no tengamos una tragedia. Y la coordinación entre municipios también faltaría porque de repente se echa la bolita de que no, esto ya no es en mi territorio. Y si bien se prestan la ayuda, no hay ese protocolo de acción inmediata. O sea, dejan pasar el tiempo en lo que se ponen de acuerdo cuando ya consumió bastantes hectáreas. Aunque el papel rector es del Estado, por supuesto, en este tipo de temas. Creo que la obligación primaria es del Estado. Los municipios creo que son incapaces de realizar combates. Pero, imagínate, un basamitlaco. Y claro, y lo que yo quisiera comentar es el tema de las cifras. O sea, no les importa a nuestros gobiernos los incendios forestales que las cifras son al garete. Te pueden decir una cantidad aquí y otra cantidad a nivel federal de cantidad de incendios o incluso de número de hectáreas. Yo lo comento para que no le crean cuando escuchen a las autoridades en cuestión de números en materia de incendios forestales. No les crean. Aquí nos dicen que son doscientos cuarenta incendios forestales y a nivel federal, Víctor... Doscientos noventa y dos. Doscientos noventa y dos. Aquí comparan las cifras con las del dos mil doce y dicen, bueno, hace dos años tenemos setenta por ciento menos incendios que hace dos años. Pero el año pasado. Por supuesto, las comparaciones son... Las cifras son manejadas de manera muy, muy dolosa, muy mañosa. Y otra vez, no hay una agenda prioritaria. No hay una agenda para acabar pronto, ¿no? Donde algo que parecería muy sencillo en papel, ¿no? Estado y municipios trabajando juntos para gestionar los recursos naturales de los cuales dependemos para existir. Desde el perfil de la secretaria. Tú ves a la señora, que me merece mis respetos, pero yo nunca me la imagino con la capacidad de liderazgo o la vemencia suficiente para ir a combatir para plantear una mesa de trabajo enfrentando contingencias de incendios. A la señora, si no es capaz de sentarse con los que afinan los autos y hacer una campaña de afinación controlada en el Estado en tres años y medio que lleva con todo el aval y la autoridad del respaldo del gobernador que la ha respaldado y es una de las más ineficientes en el gabinete. Por supuesto, esa señora debió haber estado fuera del gabinete hace mucho tiempo. Si hablamos de ineficiencia en el gabinete, hay grandes contendientes, pero ese es otro problema. Pero el tema que estamos hablando hoy le compete a ella. Claro que ha sido totalmente ineficiente. Hay estudios muy buenos de universidades, hay propuestas muy buenas, pero creo que así como los reciben, pues hacen bolita y se olvidan, porque pues hay propuestas, hay buenos trabajos y que si se conjuntara todo podría haber buenos resultados. Y evidentemente no van a ser de un día para otro estos resultados, tienen que ir trabajando por conseguirlos, pero solo queda en eso, en estudios. Hay gente que sí sabe, hay gente que sí tiene interés, hay gente que tiene voluntad. Me tocó el fin de semana, estaba yo en la colonia La Experiencia y empezó a surgir una humadera y me acerqué a ver qué había. En el fondo de la barranca de La Experiencia que se une con la de Buentitán, las dos barrancas, la barranca que tiene mucha vegetación, había un incendio fuerte realmente y el incendio iba subiendo hasta el borde de las casas. Un señor, por ahí un habitante de la zona, de nombre Ángel Rodríguez, él corrió, jaló dos mangueras de las viviendas de las casas en toda su extensión hasta el borde de la vegetación que estaba colindando entre el incendio y las casas, tiró las mangueras para que se humedeciera la zona y el incendio llegó, se mitigó en esa parte que ya estaba húmeda, el señor, tú lo veías adentro de la humareda, quizá el problema no era la llama, sino el humo, que también te puede hacer perder el conocimiento y en un momento dado la vida. Y todos los demás vecinos observando, sin siquiera ofrecerse a acarrear un balde de agua, a aportar algo. Se llamó a bomberos, 15 minutos después llegaron los bomberos y por supuesto un par de pipas combatieron para que principalmente no llegara a la zona de las viviendas, que era el riesgo. Y gente como Don Ángel Rodríguez seguramente hay en todas las colonias de Guadalajara, en todas las escuelas, en las ONGs, en las asociaciones civiles, pero es gente que hace esfuerzos solitarios. Contaba con los dedos. Claro. Y que estamos hablando aquí de incendios forestales, pero estos incendios que suceden en el área conurbada también son muchísimos. En el área de la Barranca de Huentitán, a cada rato se está prendiendo y prendiendo y prendiendo. ¿Por qué? Pues, ¿se ha agarrado, se ha encontrado algún culpable? ¿Una señora una vez que quemó unos caros? Sí, pero en realidad no, ahí hay impunidad total también. O sea, cambió la legislación relacionada con el medio ambiente, intentó hacer más severas algunas penas, pero la verdad es que, pues, no es lo que está en la norma o en la letra, sino la autoridad lo poco que hace al respecto. Y no cuenta ahí no solo la ineficacia, sino también en el poco personal que se destina. Volvemos a lo mismo, se contrata gente que es brigadista solo por un tiempo, no hay vigilantes realmente, alguien que llame y pida el refuerzo de una patrulla para que detengan a tal o cual persona que sea sorprendida prendiéndole fuego, ¿no? A una zona verde. Y los malos hábitos de los pacientes, por supuesto, ¿no? Que de repente con estas temperaturas arriba de 30 grados no necesitas la acción intencional del ser humano, la propia naturaleza. Cuando dejaron la botella y un cigarrito. O a veces hasta ni la botella en el cigarrito, la pura radiación hace que este combustible de las llamitas se encienda. Pero más aparte, métele la manita del... Ayer decían del tío que se está fumando el cigarrito, de la carnita asada que hicieron, del vidrio que dejaron, de la cerveza, etc. Se multiplica la cantidad de incendios, ¿no? Vamos a nuestro siguiente corte. Estamos en Estación Central hablando de los incendios forestales en Jalisco. Están con nosotros periodistas de diferentes medios de comunicación. Regresamos después del corte. Estamos en Estación Central. Con la tarde con 32 minutos regresamos a Estación Central hablando de la temporada de estiaje de los incendios forestales. ¿Cuál es la responsabilidad de los ciudadanos en esta materia? Si bien las autoridades tienen una responsabilidad de que hay que estar muy vigilantes en cuanto a la información que se da, en cuanto al cuidado del medio ambiente, a las políticas públicas, que también nos comentaba Zul de la Cueva, la responsabilidad directa de los paseantes, ¿cuál es? Si usted está informado, a usted le han dicho, por ejemplo, cuando va al Bosque de la Primavera, si lo conoce, si lo ha visitado, ha leído el reglamento. El reglamento para entrar al Bosque de la Primavera es muy específico. Y hay quien se llega a ofender, por ejemplo, por no poder llevar a pasear al Bosque de la Primavera a su perro, ¿no? Así es específico. No puedes entrar con mascotas al Bosque de la Primavera. No puedes caminar en ciertas áreas que no están delimitadas porque eso supone también riesgos para la integridad de las personas, que se puedan perder, que puedan tener accidentes, e incluso también dañar la fauna que vive en el Bosque de la Primavera. Pero usted, ¿qué tan informado está sobre el cuidado de nuestros bosques? ¿Cuál es la responsabilidad que nosotros como ciudadanos tenemos cuando vamos a visitar un área boscosa? Comuníquese con nosotros, 30 30 53 07. Hoy nos acompañan periodistas de diferentes medios de comunicación y nos dice Ubaldo Miranda, él se comunica desde Cuernavaca, Morelos. ¡Vámonos! La ciudad de la eterna primavera. Que también tiene mucho que cuidar. Tiene mucho que cuidar, su presidente municipal. No, tiene mucho que cuidar, su presidente. No, él, ¿no? Él no lo digo. No, pero la responsabilidad de todo presidente municipal, oye, cuidar sobre todo esta hermosa ciudad. Pregunta para Azul de la Cueva. ¿Cuál es la propuesta de Jorge Azul de la Cueva para mejorar las políticas públicas para atacar y prevenir los incendios? Hace ratito hablabas acerca de políticas públicas que no estaban bien definidas en cuanto al cuidado del medio ambiente. Bueno, no soy candidato a nada. Por lo tanto, no tengo promesas que incumplir. ¿Le quieres competir a Cuauhtémoc Blanco? Ahí la dio. No, es una cosa, en realidad es muy sencillo, en papel y en palabra, ¿no? Tiene que ser una prioridad gubernamental, entendiendo que es una prioridad real y que dependemos del bosque para existir. Así, pues, necesitamos nuestras áreas verdes y son más importantes que el dinero. Toda vez que sea una prioridad, debe haber un esfuerzo para que se coordinen los diferentes niveles de gobierno, una agenda generada por expertos de qué hay que hacer en cada temporada para cuidar, proteger y mantener el bosque cada vez más sano y, por supuesto, inyectarle cantidades industriales de dinero a los cuerpos forestales. No escatimar en eso. Sí. Todo esto no va a suceder, pues, pero ese sería el camino. Uno, crear una agenda con expertos medioambientalistas. Dos, que el patronato de veras funcionara, ¿no? Que hubiese un patronato, que hubiese expertos de las universidades revisando todo esto, que la UDG tiene grandes expertos y que el gobierno de veras fungiera como gobierno y que la CEMADET debera revisar el tema de los incendios y castigar a los culpables. Pero para eso tendríamos que tener un gobierno operativo y funcional. Entonces, más que propuesta, yo tengo una muy desalentadora visión de los años que se vienen. No, esa misma propuesta yo la puedo invertir, que no sea política de gobierno, que sea una política social. Es decir, que esos expertos de las universidades, que esos abogados conocedores de la materia y esa gente preocupada en cada una de las colonias, en los poblados, en los centros habitacionales, o en las rancherías, o en los linderos de la sierra, de los bosques, se asesoraran o se unieran con gente que sabe de derecho. Creo que este argumento de un derecho humano de tercera generación, como son ahora contemplados los conceptos de medio ambiente, puede favorecer para obstaculizar el avance del gobierno, que, coludido con los intereses de los empresarios, van en contra de los intereses del medio ambiente. Es decir, vámonos en contra del gobierno, vámonos en contra de los intereses de los constructores, vámonos en contra de gente como Jorge Dib, los terratenientes que quieren acabar con los bosques, con ríos, con lagos. Pero vámonos con los expertos, vamos a hacernos del lado de la sociedad civil. Creo que con ellos es donde podremos jugar un mejor juego en beneficio de los de las mayorías. En la sociedad somos capaces de organizarnos. Es decir, podríamos sacar... El argumento ahí está, usando el argumento de los derechos de tercera generación, con buenos abogados, un equipo en Jalisco de una decena de abogados para asesorar en todos los rincones del Estado y resolver temas como la presa de... Zapotillo. Zapotillo, como Nix Ticueli. Creo que un grupo de abogados con conciencia social resolvería... Y ya hubieran derribado las villas panamericanas. Por supuesto que es, al final de cuentas, lo que tiene que ocurrir. Demoler esas villas panamericanas. Es una propuesta muy fuerte por parte del Parlamento. Pero fíjate nomás los enredijos, los enredijos y las complicaciones. Nomás ahí en las villas panamericanas. Porque no es justo... O sea, no es justo que existan las villas y que nos descompongan al medio ambiente. Tampoco es justo que inversionistas privados y pensionados del Estado paguen el pato de la imbecilidad de un gobierno y pierden sus pensiones y su dinero. No es justo tampoco. Llegar a una solución al tema de las villas es difícil como cualquier cosa. Perdón, pero... La tendría que pagar alguien. Pero es que ahí es cuestión de conciencia. Porque, para empezar, no debimos haber permitido que se construyan ahí. O sea, por nada del mundo. Creo que la parte jurídica ahí está, pero también creo que el criterio de conciencia... ¿Por qué? Porque siempre hemos pensado en el bosque al lado de la gran ciudad y no la gran ciudad al lado del bosque. O sea, parece que lo vemos como un complemento de... Es nuestro pulmón, es lo que queda. Y él fue primero. Y él fue primero. Entonces yo pienso que eso, aunado a los derechos de tercera generación, te puede llevar incluso hasta una expropiación. Es que vamos a jugar del lado de la sociedad. Yo no le apuesto a la señora del medio ambiente ni le recomendaría absolutamente nada. Yo mejor me iría con la gente de la sociedad civil a litigar en sus gestiones. Sí, lo que pasa es que podemos decir muchas cosas muy interesantes aquí, ¿no? A mí me gusta mucho el tema de pagar derechos ambientales. Es decir, de que al llenar nuestros impuestos se vaya más a mantener vivo el bosque que a pagarle a los consejeros del INE y del IFE en tiempos no electorales. Que no entiendo por qué tenemos un instituto estatal y un instituto nacional. Y que los estatales ganan más que el gobernador incluso. Bueno, todo ese mere que tenga lo podemos decir aquí muy a gusto. Pero vamos a llegar a nada y el bosque se va a seguir quemando. Y también se tiene que apostar en lo que decía Mario de este trabajo con la sociedad también a la educación ambiental porque no la tenemos. y hay una imagen que circula mucho en redes y que me gusta mucho de hay que cortar ese árbol pero si diera wifi no lo cortaban. Y de verdad las personas y suena muy ridículo a lo mejor pero es real. Y no nos vayamos al bosque. Vámonos a la ciudad. ¿Cuántos árboles existen? Y sí, hay algunos que están en riesgo hay unos que están enfermos pero son muchas las personas de este árbol tapa mi fachada lo voy a cortar. Este árbol ya me está levantando la tubería lo voy a cortar. Si no somos capaces como sociedad de defender el arbolado que está en la zona metropolitana muchísimo menos tienen conciencia de lo que el bosque nos aporta. Entonces, todo va de la mano pero sí se debe hacer mucha conciencia. De verdad hay personas que ni siquiera conciben los servicios ambientales que nos da el bosque de la primavera poniéndolo que está. No empiezan a captar ni siquiera la importancia para su vida. Porque no nomás nos da oxígeno. Es un regulador climático. También las filtraciones. Exacto. La recarga de mantos. Entonces, a lo mejor en lugar de hacer 200 millones de anuncios y ahora con el presupuesto participativo tú decides deberíamos de hacer publicidad social que nos explique y ahora cuida el bosque y los árboles que están por tu barrio. A lo mejor valdría más la pena pero los gobiernos tienden a estar mucho más interesados en cacarear las pocas cosas que hacen que las muchas cosas que necesitamos. Y quizá política pública sí incluir la materia de ecología y medio ambiente en la educación básica. Porque los niños son los foros aislados. Son los foros aislados. Fíjate, ayer que vinieron jóvenes tenían entre 16 y 24 años de edad. Los tres que nos acompañaron estaban relacionados en grupos sociales relacionados con el medio ambiente. Y yo les preguntaba ¿en la educación básica recibiste algún tipo de información? Jóvenes. Nada. No. Ellos se empezaron a interesar porque en la prepa 14 que tiene un colectivo 14 verde muy interesante que están haciendo cosas. Otra chica también que estudió ingeniería civil. Otro chico que estudió arquitectura. Ahí más o menos se empezaron a dar cuenta. Pero de jóvenes, de chicos no se les está enseñando nada. Son como esfuerzos aislados y pues callan la buena voluntad. En ese sentido hay una enorme cantidad de buenos esfuerzos en esta ciudad. Sí. De todos, de todo tipo, ¿no? Sí. Están los que ahora quieren más parques los que empezaron con el parque ahí en la expropiación de la Aurelán Chapultepec que podríamos decir que a lo mejor es una buena idea a la mejor es mala pero está ese esfuerzo. Y yo sí creo que necesitamos más parques en la ciudad muchísimos. Y están un montón de pequeños colectivos están los que tienen árboles que ponen para donar para que la gente adopte su árbol y les dan seguimiento a los árboles que eso es muy importante, ¿no? Sí. Pero seguimos muy desarticulados. Sí, cada quien por su lado. Pero aquí en la apuesta de eso fíjate también esa es otra parte. O sea, hay quien considera que si se llegaran a unir esos grupos pues serían un problema o un estorbo. Entonces también apostar a la desunión es importante. Y creo que también hay quien ve por sus intereses personales o más directos como los grupos que ya hemos mencionado que definen su bosque que tienen enfrente que tienen pero falta todavía esa visión donde estuvimos pensando en que todos esos grupos también vieran por el bosque de la Prima Vega y por otros bosques que tenemos en el estado, ¿no? Claro. Como la zona de Mazamitla, la zona de Tapalpa que también corren mucho riesgo y están siendo devastados por grupos que tienen intereses. Y ahí en Tapalpa hay una, como un clúster de servicios ambientales que me parece interesante pero pues también se debe de, este clúster se dedica pues a explotar el bosque, la madera, la resina y los mismos dueños o pequeños ejidatarios son los que trabajan y se está generando este cuidado pero ¿hasta qué punto resulta contraproducente o sustentable? Porque, o sea, existe el manejo de los bosques sustentables. Claro, sí, la Sierra de Juárez y que así tiene que ser, debería de ser así. La Sierra de Juárez en Oaxaca es un ejemplo de sustentabilidad que tiene que ver con los habitantes nativos de la región. Porque mientras estuvo concesionado en tiempos de Echeverría y anteriores a Terceros, lo que había era Tala de Monte. Sí. En cuanto a los habitantes regionales de la región, regionales de la región, vamos para allá, recuperan su territorio y empiezan a gestionarlo. Ellos, ahora la Sierra de Juárez es un ejemplo a nivel latinoamericano de gestión responsable de un recurso forestal que genera muchísimo más riqueza que la Tala inmoderada. Entonces, ¿de qué se puede hacer? Y se hacen esfuerzos muy interesantes en Oaxaca. Tuve la oportunidad de platicar con un grupo de, era un grupo de primaria, de segundo grado, ¿de regreso el corte nos platicas? Ok, perfecto. A ver, vamos a nuestro último corte, estamos en Estación Central hablando de los incendios forestales en esta temporada de esteaje. Regresamos a ver qué nos dice Luyan y Salazar con esta experiencia con chicos de primaria. 30, 30, 50, 30, 7, de regreso también le daremos lectura a la llamada de Esperanza Copado que nos llama de Guadalajara. Estamos en Estación Central. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central, regresamos. Cinco de la tarde con 48 minutos, regresamos al último bloque de Estación Central hablando sobre los incendios forestales y en esta temporada de esteaje cuáles son los comportamientos de la sociedad civil, de las autoridades, intereses que presionan para poder fraccionar en 20 años, según lo dice la ley, bueno, pues, etcétera, de esto estamos hablando, pero también acerca de la información de la educación ambiental que tenemos los ciudadanos, si la hemos recibido y si no la hemos recibido, qué tan proactivos somos de buscar, de acercarnos con grupos de la sociedad civil organizada que trabaja en torno al medio ambiente. Yo le voy a dar un tip, se puede acercar, por ejemplo, a Ecovía Casasen, se puede acercar al colectivo ecologista Jalisco, se puede acercar incluso a Mejor Santa Tere que buscan tener más espacios al aire libre, más parques, hay muchos colectivos que están trabajando en esto, las preparatorias, al interior también de las universidades, hay grupos interesantes, entonces, pues, podemos ser proactivos como ciudadanos si no recibimos la información, buscarla con este tipo de grupos o simplemente, bueno, pues, meterse a internet y ver qué está sucediendo y cómo educarnos para cuidar el medio ambiente, en específico, nuestras áreas verdes y nuestros bosques. Luyany Salazar nos va a comentar, a ver una experiencia relacionada con esto, Luyany, adelante. Abundando en lo de la educación y en lo de la protección de los habitantes de Oaxaca que ponía el ejemplo, Zul, me tocó platicar con una maestra de primaria, no recuerdo el nombre, no lo tengo a la mano el nombre de la primaria, pero era en la región del Istmo, entonces, lo que ellas hacían era, su educación ambiental era a tal grado de que las alumnas de segundo grado, las alumnas niñas, hicieron un trabajo de investigación de las especies endémicas de las zonas protegidas para dárselo a conocer a las autoridades y obtener recursos para la preservación de estos seres vivos, de estos animales. Entonces, a mí me parece increíble lo que se puede hacer con la educación ambiental, no estamos hablando de universitarios, estábamos hablando de niñas de segundo grado de primaria. Es una investigación muy completa sobre esas especies y a raíz de esos trabajos sí se estaba preservando y sí se estaba cuidando. Entonces, creo que sí, sí hay trabajo que se puede hacer, pero sí es la suma de voluntades. Ponerse la camiseta de que se puede, sí se puede, no es una utopía, sí se puede lograr. Y a propósito de esto, Graciel Duyan, y dice Esperanza, acopado de Guadalajara, mencionar sobre el incendio en Alberta, Canadá. Al incendiarse toda una ciudad se logró rescatar a todos los afectados. Y comenta Esperanza, tal vez depende de la habilidad para organizarse. Fíjate, una cosa que a mí me llama mucho, perdón Víctor, que a mí me llama mucha atención es, por poner un ejemplo de cuán nocivos somos, Chernóbil, que hubo un desastre nuclear. Por lo tanto, se tuvo que salir la gente. Ahora hay más lobos, más jabalís, más, ¿cómo se llama? Más bosquecito, más plantitas, más todo bien. Es decir, que somos mucho más nocivos que una bomba atómica para el medio ambiente. Y yo creo que sí tendríamos que cambiar nuestro paradigma como para ayer. Es que el mayor depredador somos los seres humanos. Así es. A pesar de la radiación que quedó en la zona, hay más vidas silvestres después de 30 años. Víctor. Y fíjate, me llamó la atención el comentario que hacía la televidente del caso Alberta porque bombegos, brigadistas de aquí, viajaron a participar en el combate a ese siniestro. ¿Por qué? Era gente que los brigadistas de Alberta les reconocían que con pocos instrumentos podían realizar o combatir un incendio forestal de manera más exitosa. Y ha habido un intercambio muy interesante con Alberta Cana. Lo recuerdo perfectamente porque hemos hecho algunas notas y un intercambio de equipo pero también de experiencias. Y yo creo que viven ellos un problema, pues no digo que similar porque ellos no incendian intencionalmente sus bosques pero sí es una ciudad que convive y depende de un bosque. Entonces, eso habla pues también de esas alianzas que a veces nos hacen falta salir hacia el exterior y traer esas políticas públicas donde es más importante la zona verde que la propia ciudad. Claro, y que es cierto y que ya tendríamos que estar mucho más al pendiente y tomo la palabra de Sol con otras políticas públicas en relación a esto porque el cambio climático si es un hecho el cambio climático entonces estas temporadas de estiaje van a ser mucho más irregulares. Recuerdan ustedes hace cinco años Rusia se estaba incendiando era pleno verano y se prendían los bosques solitos de tanta radiación que llegaron hasta 40 grados en Rusia y los bosques estaban incendiando había contingencias cerca de Moscú entonces y allá también cuidan esos bosques porque ellos los manejan de una manera muy sustentable y solitos se quemaban entonces si el cambio climático también es un hecho también tenemos que estar doblemente aplicados para proteger nuestros bosques porque nos van nos está agarrando por sorpresa ¿no? Nos dice Berta Alicia de Paseos del Sol está muy interesante el programa los comentarios son certeros la unión hace la fuerza pero entre los ciudadanos ya que la actitud de las autoridades es indiferencia el comentario de Berta Alicia Julián Reyes Ballester muchas gracias Berta Julián de Teuchitlán Jalisco nos dice los felicito por decir la verdad el gobierno se adueña de todo aunque se supone que sirve al pueblo esto no es cierto aquí no hay democracia comenta Julián muchas gracias por sus comentarios punto de vista bueno pues la sociedad está preocupada ¿no? está con las pilas no estás en este sentido no las llamadas que hemos recibido esta semana pero la sociedad está preocupada pero habita en nosotros me sumo una incapacidad organizativa y accional es decir no sabemos muy bien cómo ayudar y cómo cooperar y luego cuando sabemos nos aflojera porque podríamos ir todos los fines de semana al Nistri Cuil a ayudar a hacer caminos forestales que es como bien se ha dicho aquí una fría espantosa porque desde las 7 de la mañana tienes que estar cortando el bresal y luego quemándolo y luego esparciéndolo para que quede la ceniza ahí como un buffer del fuego y eso cansa como pocas cosas podemos separar la basura en nuestras casas o sea ¿cuántos de nosotros no separamos la basura? ¿la basura va a acabar con el problema forestal? no pero va a ayudar un poco una parte podemos no tomar agua en botellas de estas pues o evitarlo en la medida de lo posible etcétera 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 pero se nos va el avión a todos un poquito y esos muchísimos poquitos acaban convirtiéndose en el desastre ambiental de grandes proporciones que es en el que habitamos ahora ¿no estamos igual que la autoridad? en el papel está está muy claro me refiero a que a que lo tenemos en la cabeza nos preocupamos pero en la acción no sabemos o no nos organizamos o tenemos otras ocupaciones o no tenemos tiempo también ¿cuántas personas no tienen tiempo de hacerlo? el interés de la autoridad se llama presupuesto el interés de la autoridad se llama que la semadet tenga dientes tenga capacidad de castigar el interés de la autoridad se mide cuando quien quema un bosque va a dar a la cárcel y no hace casa si se hace rico sumando estas cosas el interés de la autoridad no existe la autoridad actúa con dolo así de fácil y con irresponsabilidad y de una manera criminal porque está acabando con los recursos más indispensables que hay la sociedad no la sociedad si acaso somos ignorantes y se nos va el avión pues no o sea nosotros pecamos ingenuidad yo creo que la irresponsabilidad de la autoridad es mayor bueno Mario mi conclusión podría ser que debemos identificar a dos tipos de personas y convivir con dos tipos de personas las que cuidan y las que no cuidan el medio ambiente por un lado está Jorge Dip y gente que como don Jorge Dip identifique los dueños de más de la mitad del bosque de la primavera que su objetivo es construir y dueño de la finca en Chapala más grande que usted la va a reconocer a primera vista se para usted en el malecón y ve la hilera de viviendas y ve una vivienda que sale más de 60 metros hacia la laguna con un muro de piedra esa es la casa de don Jorge Dip cada que bajaba el nivel de la laguna él crecía en su jardín el jardín de su casa esa es la casa de don Jorge Dip una persona y presidió la cuenca del lago y salvemos Chapala y muchas ONGs de ese tipo hay muchos Jorge Dip en el estado y en el país pero también hay muchos Ángel Rodríguez bomberos solitarios y mucha gente que está interesada en cuidar el medio ambiente identifíquilos y júntese con el que crea que tiene sus propias convicciones un saludo por cierto te mandaron saludar te ven todos los días no nada más los viernes ven el reclusorio de Ciudad Guzmán en Begoña ven siempre tu programa ellos eligen ver Estación Central Gerardo Rodríguez entre otros te mando saludar pues muchas gracias gracias por sintonizarnos y que bueno que honor que elijan ver Estación Central muchas gracias y saludos a todos ustedes allá en el penal de Ciudad Guzmán nos dice Víctor Cornejo de Puerto Vallarta él es meteorólogo es cierto don Víctor Cornejo y él pertenece al comité de incendios todo se concentra alrededor de la primavera pero en la costa hay zonas menos protegidas el gobierno hace presencia pero quienes están a cargo no tienen tiempo y felicita el programa don Víctor muchas gracias por comunicarse con nosotros y es cierto se nos olvida nos concentramos mucho la parte esta centralista incluso aquí en Jalisco el bosque de la primavera claro que es importantísimo pero comentábamos al principio del programa Víctor como tu tocayo tantas zonas que están pues con menos protección y en la costa ni se diga porque esa es parte de la riqueza que tiene Jalisco tiene bosques tropicales como los que ya mencionaban hacia la zona de la costa y que también sufren pero terrible y ahí hay hasta homicidios eso es otra parte porque también hay activistas que han sido perseguidos y asesinados por defender precisamente la parte ecológica del Estado que eso es cuando uno entra en esa situación de que si se mueven porque se mueven los eliminan y si no bueno pues hay otro tipo de intereses como los que ya hemos mencionado esta tarde claro oigan pues nos despedimos les agradezco que nos hayan acompañado durante esta hora y media para hablar acerca de los mencionos forestales ya nos resta un minuto para despedirnos pero los invito a la próxima semana que nos acompañen porque la propuesta es hablar acerca de esta propuesta valga la redundancia de la despenalización de la marihuana entonces tenemos una cita próximo viernes de una vez ya Mario Ávila dice en contra así que bueno pues la próxima semana será nuestro tema para que usted esté en sintonía de Estación Central se informe conozca también los puntos de vista y bueno pues también genere su opinión muchas gracias Luyani por habernos acompañado gracias Mario muchas gracias por acompañarnos muchas gracias Víctor al contrario Jesús de la Cueva gracias por venir gracias gracias también a usted lo esperamos el próximo adivine cuando el próximo lunes que tenga buen fin de semana largo cuídese mucho si sale a pasear los bosques por favor cuídelos y no se le olvide nos vemos el próximo lunes gracias Estación Central confluencia de ideas y expresiones escúchanos el próximo lunes